Una de las alternativas que se ha vuelto muy común en estos tiempos es el uso de hierbas o plantas medicinales para prevenir el COVID-19, un hábito que se extendió en los últimos meses. El consumo de medicina natural puede curar esta enfermedad si se trata a tiempo y de manera constante, así lo manifiestan los expertos en el área. Han venido muchas personas a apoyarse para recuperar su salud, para fortalecer su sistema inmunológico a base de medicina natural y eso siempre ha sido bien importante porque como somos naturales, somos las plantas, el cuerpo responde muy bien cuando un medicamento natural entra en nuestro organismo. La medicina alternativa juega un papel muy importante para la salud, por eso muchas personas que se dedican a comercializarla aseguran que estos productos han incrementado drásticamente, más que todo hoy durante la emergencia. El eucalipto, el saúco, el fenogreco, el llantén y mucho la manzanilla y el jengibre, está haciendo maravillas en nuestro organismo. Aparte de tecito, se llevan el eucalipto para hacer como infusiones, eso se hace evaporizaciones así, entonces se inhala porque el eucalipto, sus principios activos, lo que le hace bien al cuerpo está en el olor, no tanto en lo que se toma. La manzanilla sí sirve para cuestión nasal, y entonces eso están llevando bastante con el saúco, el saúco es un broncodilatador, tenemos el saúco, el eucalipto con unas florcitas que llaman gordolobos, entonces eso ayuda mucho a limpiar lo que es la vía respiratoria y a fortalecer. Estos antes mencionados funcionan para aumentar las defensas y que el cuerpo resista ante la llegada de algún virus, lo que quiere decir que usted al consumirlos activará y mejorará su sistema inmunológico. Busquemos la medicina natural, busquemos los alimentos naturales, hay que comer mucho brócoli, muchas ensaladas, que a veces las personas vienen y quieren solo tomarse un tecito o una taza y que les quite porque están acostumbrados a que una pastilla se toma uno y se le desaparece, pero en este caso la medicina natural sí requiere más perseverancia, constancia en hacerse las cosas. Los especialistas aseguran que la medicina natural es el mejor aliado en estos momentos, ya que no contiene ningún químico que afecte otras partes de su cuerpo. Construir un nuevo estilo de vida es parte de la responsabilidad individual que le permitirá estar preparado ante esta pandemia del COVID-19. Con imágenes de Omar León, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.